Venimos todos con gusto y paz de la felicidad. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del matristo, cantaron los ruiseñores. Y también amaneciendo, cada luz se vio alucinó. Levántate del mañana, día que amaneció. Si quisieras ser un San Juan, quisieras ser un canterón. Venirte a saludar con la música del cielo. De las estrellas del cielo, tengo miedo a tu alrededor. Venirte a saludarte y capaz de decirte adiós. Ya viene amaneciendo, ya la luz el día nos dio. Levántate del mañana, día que amaneció. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Paul. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. What was that? ¡Gracias!